¿Cuánto se gana aquí en Portugal como salario mínimo? ¿Cómo sería el trámite para venir a vivir a Portugal en caso de no tener ninguna conexión con Europa? ¿Para qué tanto alcanza ese salario mínimo hoy en día en Portugal? ¿Cuánto cuesta ir a un médico? ¿Es caro tener un carro en Portugal? Yo creo que mejor vamos a apostar en este sueño que tenemos los dos, que es tener nuestra clínica a nuestra manera. ¿Volverían a escoger Portugal? Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título de este video, hoy vamos a estar hablando acerca de un tema bastante interesante. Y yo sé que a muchos de ustedes les va a llamar la atención saber cómo está la vida aquí en Portugal. Cómo es vivir en este país a través de la experiencia de muchas otras personas, de muchos extranjeros que han escogido Portugal como su nuevo hogar. Y es que sí, les voy a estar actualizando toda la información que puedan necesitar acerca de cómo es venir a vivir aquí a este país. Cuánto es el costo de vida, cuánto cuesta un alquiler, cuánto pueden pagar en servicios básicos. Y precisamente para comenzar este video, me he venido a un lugar favorito por los portugueses, por lo menos de la ciudad de Oporto, y es la playa de Matosinhos, es lo que tengo a mi alrededor. Me he venido a este lugar, aunque no me vine preparado porque mira, estoy de pantalón y todo. Y es que no creo que me vaya a meter en esa agua porque estamos hablando del océano Atlántico. Es bastante fría, así que, pero para venir aquí, para echarse como hacen muchos portugueses, como ustedes están viendo a mi alrededor, está bastante bien. Y muy cerquita de esta playa podemos encontrar un lugar para vivir. Y es que justo de este lado encontramos los edificios donde viven las personas aquí en esta playa. Muy, muy bien ubicados, perfectamente diría yo. Y muy privilegiados los que tienen esas excelentes vistas desde sus balcones. Miren esta playa, qué ricura ver esto todos los días. Qué espectáculo increíble. Miren esa parejita allí, llevando su silla para disfrutar una tarde de playa. Justo aquí al lado de la playa tenemos este paseo, esta caminería, que cuenta con su propio carril de bicicletas. Si estás haciendo deporte, pues lo tienes allí. Y tiene bastante espacio de punta a punta aquí para estar caminando. Está increíble, ¿no? Quiero compartir con ustedes alguna información que vamos a estar necesitando. Y es, ¿cuánto se gana aquí en Portugal como salario mínimo? ¿Cómo sería el trámite para venir a vivir a Portugal en caso de no tener ninguna conexión con Europa, un familiar, tener la nacionalidad? Que simplemente eres un extranjero que quiere venir para acá, ¿cómo lo puedes hacer? Y si tienes la posibilidad de hacer. Cualquier persona que tenga la nacionalidad europea, que tenga pasaporte europeo, puede venir a vivir a Portugal por Portugal pertenecer a la Unión Europea. Ahora, en caso de que no tengas la nacionalidad europea o no tengas la nacionalidad portuguesa, ¿cómo podrías hacer para venir a vivir aquí? ¿Hay alguna opción? Sí que la hay. Que bueno, podría decirse que es la más fácil, pero no es muy fácil realmente. Y es a través de un contrato de trabajo. Ustedes teniendo un contrato de trabajo de alguna empresa portuguesa, sea la que sea, que les ofrezca un contrato de trabajo, a través de ese contrato de trabajo, ustedes pueden optar por tener un permiso de residencia y obviamente un permiso de trabajo. Esta es la única manera o la más fácil de venir a vivir a Portugal de manera legal. Ahora, ¿qué tan fácil es conseguir un trabajo sin tener la residencia? Es bastante difícil, porque no todas las empresas están familiarizadas con el hecho de que pueden contratar a un extranjero y entran como en un bucle de que si contrato a alguien que no tiene residencia, entro en una ilegalidad. Pero las empresas pueden ofrecerle un contrato de trabajo a un extranjero, sea porque necesitas a esta persona para trabajar en tu empresa, tiene alguna capacidad especial, porque simplemente necesitas contratarla. Y ofreciéndole un contrato de trabajo a esta empresa puede solicitar ante el CEF un permiso de residencia, pero todo este proceso lo tiene que hacer la empresa. Entonces, muchas veces las empresas, por no tener este conocimiento o por evitar todo este enredo que pueda significar este papeleo, no lo hacen. No les quiero dar esperanza, falsas expectativas de que a cualquier empresa que vayan a llegar les van a ofrecer esta oportunidad. No, no es muy fácil, pero si ustedes lo que quieren es eso, yo estoy seguro de que si le ponen todo el empeño, lo van a lograr, lo van a conseguir. Una vez que tengan ese trabajo, ese permiso de trabajo, ya necesitan saber entonces cuánto se gana aquí en Portugal. Bueno, es así, el salario mínimo base aquí en Portugal es de 665 euros actualmente en este año 2021. A eso le tienen que añadir 100 euros aproximadamente de subsidio de alimentación que normalmente las empresas tienen que dar por cada día que trabajas. Esto se traduce en unos 100 euros mensuales aproximadamente. Esto es trabajando 8 horas al día, teniendo 2 días libres a la semana. No pagan IRS o impuestos las personas que ganan salario mínimo, pero sí pagan seguridad social que es para la sanidad, o sea, para cuando tienes que ir al hospital, para cuando tienes que ir al médico de familia, que de eso ya les voy a hablar en un momento. Entonces, el salario mínimo base con el subsidio de alimentación, la base y descontando la seguridad social, más o menos ustedes van a recibir unos 680 euros aproximadamente, porque el porcentaje que descuentan de la seguridad social es del 11%, siempre independientemente del valor que ganes mensualmente. Ahora, lo que sí cambia es que cuando ganas más del salario mínimo, si tienes que pagar impuestos, y va dependiendo del monto que tú ganes en ese mes, varían los porcentajes. No vamos a indagar más allí, porque vamos a tomar el ejemplo del salario base. Ahora, ¿para qué tanto alcanza ese salario mínimo hoy en día en Portugal? Eso es lo que vamos a descubrir a continuación. Bueno, si se están preguntando cómo se ve un salario mínimo en físico, pues aquí lo tengo. Miren, tengo un billete de 500 euros, tengo un billete de 100 euros, tengo un billete de 50 y tengo un billete de 20. Más o menos, esto sería un salario mínimo aquí en Portugal. Una cosa que deben de tener en cuenta en cuanto al gasto de la medicina aquí en Portugal, o sea, cuánto cuesta ir a un médico, cómo es el sistema de salud portugués. Les digo así, la salud aquí en Portugal para sus residentes, para los que viven aquí en el país legalmente, es totalmente gratis. Ahora, en una consulta normal de que, por ejemplo, miren, te duele la barriga, o te duele la cabeza y no sabes por qué, te sientes mal, quieres ir a un médico, puedes ir a tu médico de familia, que al momento de tener ya tu residencia, lo solicitas en el centro de salud más cercano de la zona donde vives. Cuando te asignan un médico de familia, allí es donde vas a ir en caso de que necesites alguna consulta médica. Y en esos casos, en esas consultas, vas a pagar menos de 5 euros por la consulta con tu médico de familia. Bastante económico. La medicina es bastante barata también, está regulada, y cuando te prescriben una medicina a través del médico de familia, sale aún más barata, porque regulan su precio. Dicho esto, y teniendo todas estas cosas en cuenta, vamos con nuestro primer invitado del día para conocer su experiencia, y es una pareja de venezolanos que tiene una clínica de fisioterapia muy cerquita de aquí, y es allá a donde vamos a ir. Bueno chicos, y ya llegamos aquí, aquí está la clínica de fisioterapia, vamos a ver quién nos recibe por acá. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Todo bien. Miren, ella es la beba, yo le digo la beba, ¿cómo estás? Todo bien. Ella es la esposa de... Estoy aquí, estoy aquí. Ajá, aquí está la pareja. ¿Cómo estás? Bien. Miren, Emanuel, la beba, yo creo que ellos, ustedes lo han visto anteriormente en el canal, pero como este video seguramente lo va a ver muchas personas nuevas, pues se los voy a volver a presentar. Yo soy Emanuel, soy fisioterapeuta venezolano, trabajo en el área de la fisioterapia deportiva ya hace tres años aproximadamente, y ya estamos aquí en Portugal pues hace muchos años, hace doce años. Hace doce años. ¿Y tú? Me conocen por beba, soy asistente de fisioterapia aquí en Emanuel, y también soy profesora de física y masajista. ¿Y de qué parte son? Yo soy de Valencia. Ok. Yo nací en Maracay, pero puedo decir que soy de Valencia porque viví en Valencia desde los ocho años hasta los 21, 22, cuando me vine para Portugal. ¿Qué los impulsó a decidir venirse para Portugal? Fue una decisión muy difícil en su momento. Yo estaba estudiando fisioterapia en Venezuela, estaba en el último año de la carrera, me faltaba básicamente seis meses para terminar la carrera y vinimos de vacaciones a Portugal por segundo año consecutivo, en 2009. Cuando nos íbamos a regresar pues hubo un problema grave en Venezuela, un familiar fue secuestrado, parecía que querían secuestrarme a mí porque llamaban a mis padres a decirle que me habían secuestrado a mí y tal, y yo estaba acá, y pues por eso decidimos quedarnos. Por un motivo bastante mayor. Hace doce años, casi trece años, que pasó eso y que tomaron la decisión de venir aquí. ¿Dónde estamos? Veo que aquí dice fisiotraining. ¿Ustedes montaron esta clínica hace cuánto? Hace dos años y medio. Dos años y medio que comenzó este proyecto. Sí, pero realmente nosotros, lo del inicio no fue nuestro principal foco aquí en Portugal. Llegamos, como decimos todos los inmigrantes venezolanos, a trabajar en lo que hay. Llegamos a trabajar los dos, desde trabajos en shopping hasta cocinar en todos lados. Emanuel llegó a dar clases también para niños de educación física porque él también tiene un curso de fútbol. Yo soy, bueno, yo tengo muchos cursos. Yo soy entrenador de fútbol, soy árbitro de fútbol y de futsal. Tengo especialización en fisioterapia deportiva. Tengo curso en entrenamiento funcional. Entonces, cuando llegué, mi papá es de Aveiro, de un pueblo muy pequeñito. Llegamos de Aveiro primero. Exacto, y mi papá es de Aveiro, de un pueblo muy pequeñito. Y como conocí a muchas personas, pues lo primero en lo que trabajé, lo primero en lo que conocí trabajo, fue en una escuela, en las tardes, dando clases de educación física a niños de seis, siete, ocho años. Y mientras tanto, pues ella trabajó en Toys Arroz. Toys Arroz. Después yo dejé de trabajar allí y comencé a arbitrar. Los fines de semana arbitraba y entre semana tenía clases. Venía todos los días de Aveiro para Porto a estudiar, para terminar la carrera de fisioterapia. Y ella trabajaba, en ese momento yo trabajaba en un restaurante. Y yo venía todos los días. Salía a las cinco de la mañana de Aveiro y tenía clases hasta las diez de la noche. Llegaba a mi casa a las once, doce y al día siguiente otra vez igual. Y así estuve durante un año casi. Sí. Hasta conseguir terminar la carrera. Lo que nos hizo entrar en lo que realmente nosotros nos gusta hacer fue que estábamos trabajando los dos en una tienda y esa tienda cerró por decisiones de la empresa. Algo nos dijo, tenemos que apostar en lo que nos gustaba hacer desde el principio, que fue lo que estudiamos desde el principio. Yo no conseguí terminar mi carrera de fisioterapia, pero después fui buscando otras vertientes que me llamaban y me apasionaban. Y fue por eso después que conseguimos crear fisiotraining con este objetivo de traer salud para todos. O sea que de un momento dificultoso en su vida nació fisiotraining y hoy en día, pues, es su sustento. Sí, sí. Sí, vivimos. Actualmente sí. Vivimos de la clínica y yo también soy fisioterapeuta en un equipo profesional de fútbol de la segunda división de Portugal, el Leyshoinge. Es un equipo que queda aquí muy cerca. Hace un año que estoy en el club. Y bueno, entre las dos cosas, estamos siempre, gracias a Dios, con muchísimo trabajo siempre, porque trabajo en el club de lunes a lunes. El fútbol no nos da descanso prácticamente. Y pues estoy en las tardes siempre aquí en la clínica también, hasta las 8 o 9 de la noche todos los días. Pero es algo que le gusta. Pero es algo que me apasiona. A mí el fútbol es lo máximo. Háganos entonces un recorrido por la clínica. Perfecto. Mira, si quieres, por detrás de ti. Vamos, por aquí. Tienes aquí el consultorio donde hacemos siempre la primera consulta, donde evaluamos a los pacientes. Los evaluamos, vemos cuál es el problema que tienen, definimos los tratamientos que vamos a hacer. Aquí comienza todo. Todo paciente tiene que pasar por aquí una primera vez. Y pues aquí tenemos dos cubículos de tratamiento, uno aquí y otro acá. Ok. Donde hacemos los tratamientos normalmente. ¿Por qué? Porque están más cerca de la zona donde yo digo que es donde realmente suceden las cosas más importantes. que son para nosotros. Que es la parte final de la rehabilitación o la parte de entrenamiento. Aquí es donde hacemos los ejercicios. Aquí es donde ayudamos a que las personas se terminen de recuperar completamente de cualquier lesión que tengan. Yo quería hacer algo de lo que ellos tienen disponible. Y el Manuel me está hablando acerca de algo, de unas botas, de un tratamiento. ¿Cómo se llama exactamente? Presoterapia. Son unas botas que te hacen drenaje linfático en las piernas. Te va a gustar bastante. Vamos a darle, pues. ¿Y esto normalmente se lo hace en jugadores o en cualquier persona común? Sí, se usa, lo puede hacer cualquier persona. Nosotros lo usamos mucho en los jugadores con los que trabajamos para ayudarlos a recuperar. Miren, yo nunca me he hecho esto. Ya va a comenzar. ¿Y es recomendado para cualquier persona? Sí, claro que hay personas que no lo deben hacer. Personas que tengan problemas de circulación sanguínea, personas que sufran de hipertensión no controlada. Depende. Hay ciertas enfermedades en las que hay que tener algunos cuidados. Pero en general, la mayor parte de las personas lo puede utilizar sin problema. Él va llenando de abajo hacia arriba. Después llega arriba, se vacía casi todo y empieza a llenar de arriba hacia abajo. Y hace este ciclo varias veces. Y además de esto, ¿qué otras cosas ofrece la clínica de tratamientos especiales o así? Nosotros tenemos fisioterapia normal, fisioterapia deportiva, masajes terapéuticos, masajes relajantes, quiro masaje, punción seca, yo hago kinesiología. Bueno, tenemos muchísimos servicios. Entre este entrenamiento funcional terapéutico, entrenamiento funcional, tenemos entrenamientos correctivos para atletas, tenemos entrenamientos de prevención de lesiones para atletas, preparación para jóvenes atletas. Tenemos muchísimas cosas. Tenemos nutricionista deportivo, que viene aquí una vez por semana a dar consultas. Tenemos muchísimos servicios. Bueno, mientras que yo me hago esto, que ya está cool, se siente cool, vamos a hablar acerca un poco de la historia de Emanuel y de la Beba. ¿Cómo llegaron a tener esto aquí? ¿Cómo fue el proceso que pasaron ellos hasta estar en este punto? Tengo la bandera de Venezuela y de Portugal. Tú tienes nacionalidad portuguesa, ¿correcto? Sí, yo tengo las dos nacionalidades porque mi papá es portugués. Y pues desde pequeño tengo las dos nacionalidades. La Beba también ya tiene la nacionalidad portuguesa por el tiempo que tenemos viviendo en Portugal y porque el tiempo que tenemos casados. Sí, porque ya estuvimos casados y después de un tiempo conseguimos pedir mi nacionalidad también. Exactamente. Y al principio, antes de estar casados, ¿ella no tenía opción de poder vivir legalmente aquí? No, no, no tenía nosotros. Nosotros cuando vinimos pues todavía éramos novios, nos quedamos en una, como les contamos al inicio muy rápido, no estaba previsto quedarnos, entonces éramos novios, habíamos venido de vacaciones. Cuando decidimos quedarnos pues dijimos, ok, tenemos que casarnos para que tú estés legal. Nos casamos aquí por civico. Si, que eran los planes, ¿no? Me imagino. Están los calificados. Los planes eran... Solo que los mostré un poquito. Los planes eran... ¿No crees que me queda? El anillo. Los planes eran casarnos. Claro que sí, solo que no de la manera que lo hicimos, pues fue muy corriendo, nos tuvimos que casar. Ya mis papás no estaban aquí, tuvieron que ir a Venezuela a resolver cosas. Nadie de nuestra familia estaba. Nadie de la familia, estaba solo mi hermano. Y terminamos yendo, mi hermano en ese momento también trabajaba, tuvimos que marcar en una notaría e irnos a casar y fuimos a casarnos con un amigo que conocíamos hace un año, o sea, prácticamente no lo conocíamos de hace mucho tiempo y fue la única persona que fue con nosotros a la notaría. Nos casamos y ya fue. Pero tuvimos la posibilidad de ir a Venezuela. Exactamente. Un año después. Un año después y casarnos allá como Dios manda. Un año después pudimos ir a Venezuela a casarnos por iglesia, con la familia, todo. Incluso nosotros el día que nos casamos aquí en Portugal por civil, para nosotros ni cuenta, o sea, no lo conmemoramos, no lo tomamos en cuenta. Para nosotros lo que cuenta es cuando la fecha en la que fuimos a Venezuela y nos casamos. Porque sentimos que fuera todo como que un papel. Y cómo eligieron, o sea, obviamente creo que podría ser obvio la razón, pero cómo fue que eligieron Portugal como el lugar donde dijeron, bueno, aquí es donde nos tenemos que venir por todos estos problemas, aquí es donde nos tenemos que quedar. Bueno, el factor principal fue el hecho de mi papá ser portugués. Ya yo tenía la nacionalidad, pues tenemos mucha familia acá, toda la familia por el lado de mi papá está acá. ¿Tu papá tenía una casa? Mis papás tenían una casa. Nosotros al inicio en Aveiro vivimos en la casa de mis papás, o sea, no pagábamos un alquiler. Pero igual no era fácil, teníamos que buscar trabajo, teníamos luz para pagar, los gastos normales por vivir en una casa. Pero sí, fue Portugal, pues por eso había la familia, ya yo sabía el idioma, ya yo tenía la nacionalidad. Pues pensamos, ok, si vamos a emigrar, si nos tenemos que ir para algún lado, pues que sea Portugal, porque por lo menos es donde están las raíces de mi familia. ¿Y en algún momento pensaron o tuvieron en mente algún otro lugar? Cuando cerró el negocio donde nosotros trabajábamos, que trabajábamos los dos allí, cuando ese negocio cierra y quedamos los dos sin trabajo, estuvimos bastante pensando irnos a España, porque tengo un gran amigo en España. Él me estaba ayudando bastante a gestionar todo para irme para allá a trabajar como fisioterapeuta. Ya me había ayudado a encontrar trabajo y todo. Claro, una oportunidad. A la final, yo ya había trabajado aquí en algunas clínicas privadas, en algunos hospitales y tal, haciendo sustituciones de vacaciones y tal. Y no es eso lo que me apasiona, porque no conseguí hacer lo que realmente me gusta, que es unir la fisioterapia al ejercicio físico. Y entonces pensé, ok, me voy a España, tal vez voy a tener que trabajar en un contexto de clínica o hospital, que no es lo que me gusta. Yo creo que mejor vamos a apostar en este sueño que tenemos los dos, que es tener nuestra clínica a nuestra manera y como realmente pensamos que deben ser hechas las cosas. Y pues nos quedamos y aquí estamos. Y una decisión acertada. Sí, súper bien. Y si tuvieran que volver a tomar esa decisión, ¿volverían a escoger Portugal? Sin duda alguna. Definitivamente. Sin duda alguna. ¿No se arrepienten de haber venido para acá hace 13 años? Nada. ¿No? Nada. Qué bien. Y si hablamos de la ciudad, pues menos todavía. Porto para mí es hermosa. Es una ciudad maravillosa. Tenemos la experiencia de vivir en Aveiro y en Porto y Aveiro es bonito y tal, pero me quedo con Porto. Porto porque tiene un estilo muy parecido a Valencia, a mi parecer. La zona donde estamos ahorita es Matosinho. Matosinho. Es como la zona de playa de esta zona, ¿no? Matosinho es playa, es conocido por playa. Estamos a un kilómetro de la costa. Caminando son 10 minutos, 15 máximo. Estamos muy cerca de la playa, sí, es la costa. ¿Y su casa está muy cerca de aquí? Nosotros vivimos más o menos a 15 minutos de aquí. Vivimos en Maya. Maya no tiene playa, ya es un poquito más al interior. Es una zona un poco más económica para vivir. Ok. Maya es una zona un poquito más económica dentro del estado de Porto como tal, como podríamos decir. Sí, yo te puedo hacer una comparación. Nosotros, este, nuestro apartamento lo compramos ya hace algunos años. Y en su momento cuando yo anduve buscando, te puedo decir que la diferencia para un apartamento igual al que tenemos ahora en Maya, y un apartamento exactamente igual en Matosinho, la diferencia eran 50, 60 mil euros más caro en Matosinho. Wow. Entonces, eso es precisamente lo que vamos a hablar un poquito acerca de los gastos de vivienda, de servicios básicos, pero eso lo vamos a hacer en su casa para conocerla un poco. Miren, Manuel, hablando ahora que estamos aquí de camino a tu casa, ¿es caro tener un carro en Portugal? Mira, yo siempre digo, pongo el ejemplo en comparación con Venezuela. En Venezuela los carros son muy caros en este momento, por lo poco que sé, ya estoy aquí hace muchos años, pero sé que los carros son muy caros. Y después el mantenimiento también es muy caro, si se daña alguna pieza o algo. Aquí yo digo que es todo lo contrario, aquí los carros son baratos, tú consigues carros bastante baratos, desde que no sean carros nuevos, obviamente. El mantenimiento no es nada del otro mundo, cuando hablo de un cambio de aceite o algún repuesto, pero lo que sí es muy caro son los peajes, las infraestructuras, los viajes, y pues el combustible. El combustible es carísimo, carísimo, carísimo. Es de los más caros de Europa. ¿Cuánto más o menos gastas en un tanque de combustible? Por casualidad, hoy en la mañana llené el tanque de mi carro. 48 litros, 72 euros. Caro, porque yo te puedo decir que yo en mi carro gasto más o menos dos tanques y medio por mes. Pero opciones de transporte público en Portugal, ¿cuenta con buen transporte público? Sí, sí, sí. En Porto tienes metro, que funciona muy bien el metro de Porto. Y tienes los autobuses y tienen una cosa que es muy diferente a Venezuela, que es que funcionan por horario. Tú sabes, bueno, que yo necesito irme a tal sitio, pues el autobús que va a ese sitio es el número tal. Y sé que pasa a tal hora en la parada, pues bueno, tú estás en la parada 5 o 10 minutos antes y el autobús pasa. Y no es muy costoso, porque si pagas, por ejemplo, el mes tu tarjeta de pase, no se vuelve tan costoso. No, no, no. Tú tienes el pase, puedes tener el pase mensual de autobús o el pase mensual de metro. Cualquier uno de los dos. Y no es muy caro, ¿no? ¿Sabes cuánto cuesta aproximadamente? El de metro, el más caro, que es la ruta más grande que podrías hacer en Porto, creo que son 80 euros al mes. Pero después depende si tienes cartón joven o si tienes menos de 25 años o estudiante, pues vas teniendo algunos descuentos. Mira, estamos pasando por una venta de carros usados y, por ejemplo, ese carro blanquito que está allí está en 2.950 euros. Es un Corsa. ¿Qué tal? En Manuel, llegamos a la zona donde vives. Sí, ya estamos aquí. Ya el edificio es ese allí. ¿Qué tal son las zonas residenciales aquí para vivir? Mira, esta aquí es súper tranquila. Como ves, es solo edificio, solo casas. La calle allá atrás es ciega. Es súper tranquila. Es una zona súper, súper tranquila. ¿Y cómo son los vecinos portugueses? Súper tranquilos. Algunos ni me entero que existen. Vamos a tu casa. Vamos. Bienvenida a nuestra casa. Gracias, bienvenido. Ya estoy viendo aquí las fotos de su bebé, de su niña. ¿Cómo se llama? De nuestra princesa, Emma. ¿Y por qué no está aquí hoy? Está en la escuela. Está en la escuela. ¿Cuántos años tiene? Cuatro. Cuatro añitas. Cuatro años. Va a cumplir cinco en agosto. Miren, esta es la bebé de ellos, Emita. Ya está más grande que esas fotos. Sí. Ya está más grande que esas fotos. Sí. Aquí está en el bautizo. Qué linda. Y detallazo, miren, Venezuela siempre presente en la casa. Claro, tiene que estar siempre presente. Siempre presente. Incluso Emma habla portugués y habla español. En casa solo habla español. Eso te iba a preguntar, qué bien. En casa solo hablamos español con ella. Ya tiene portugués en la escuela y en la televisión. Claro. Ah, mire, y aquí otro miembro de la familia. Max. Miren, es caro. La fiera. Tienes más cosas aquí en Portugal. Hay muchas instituciones que te pueden ayudar. De hecho, por esta época de la pandemia, estuve encontrando que en Matusinos, no en Maya, nosotros vivimos en Maya, pero en Matusinos, te podías postular para que tus perritos o gatos sean esterilizados. Ok. Y salía completamente gratis. Pero sí que hay obligaciones, por ejemplo, que tengan chip. El chip, eso sí, pero es una sola vez que tú gastas eso, el chip. Sí, y después te obligan las vacunas. Y una vez al año, es como que su rutina de que tienes que ir a ver cómo está y su vacuna también. Desparasitarlo casi cada tres meses, pero en términos generales es un poquito caro, pero eso es terrible. ¿Cuánto puede suponer el gasto de una mascota aquí mensualmente? Depende del tamaño también. Depende del tamaño. Esto es un... Él es un micro perro. Un micro perro. Entonces, come muy poco. Poco es un poquito. Y la comida, pues nosotros compramos un saco de un kilo y medio de comida, le da como para un mes. ¿Y cuánto cuesta ese saco? Depende. Depende. Si lo compras de buena marca, te cuesta 25, 30 euros. Si lo compras de buena calidad, pero de las marcas blancas de los mercados, te puede costar 7, 8 euros y da para un mes. En el caso del, claro que es un kilo y medio. Si compras de los grandes, pues ya los precios son otros. Ajá, aquí yo estoy explorando ya y vemos claramente que aquí hay presencia de una niña, porque mira, hay muchos juguetitos por aquí. Ella ya tiene acaparados la casa aquí, completica. Mira, y cuéntenme algo. Este apartamento, ¿qué tan grande es? Mira, él tiene como 115 metros cuadrados, si no me equivoco. Es bastante espacioso. Tiene la sala, la cocina, con buenos espacios. Tiene tres cuartos y dos baños. Uno de los cuartos es con el baño adentro, pues es suite. Y aparte tiene una baranda que eso sí es bastante pequeñito. ¿Y viven alquilados? ¿Es propio? ¿Cómo lo están pagando? Lo estamos pagando, lo estamos pagando al banco. Lo compramos en 2014, pedimos un crédito al banco y pues lo estamos pagando. Pero es interesante también recalcar que pasamos casi un año buscando un apartamento, porque vivíamos antiguamente alquilados. Pero existe en Portugal la oportunidad de tú ir a un banco y encontrar apartamentos que son del banco. O sea, lamentablemente estos apartamentos fueron retirados de algunas personas antiguamente, porque no las pudieron pagar. Entonces son del banco y la prestación queda muchísimo más económica. De hecho podemos decir que pagamos... Nosotros pagamos menos por vivir en algo que es nuestro que lo que pagábamos de alquiler. Exacto. ¿Y cuánto están pagando por un apartamento así? Nosotros le pagamos al banco 320 euros al mes. Le pagan 320 y eso lo están pagando desde hace cuánto tiempo? Desde 2014. ¿Cuánto costaría alquilar un apartamento similar? Si ustedes quisieran mudarse en esta zona a un apartamento así, ¿cuánto pagarían? Mira, un apartamento similar a este, 700, 800 euros de alquiler. Fácilmente. Sí, porque Maya es una zona que está un poquito retirada, pero que es muy buena zona. Que estamos hablando de que ahorita sale más barato comprar una casa y pagar tu propia casa a estar alquilado. Sí, totalmente. Lo único es que no debe ser fácil comprar una casa aquí en Portugal. No, no. En caso de un extranjero, por lo menos. No, el problema en Portugal es, y nosotros cuando estuvimos para comprar la casa también vimos eso. La cuestión es que tú tienes que tener un trabajo fijo, tienes que demostrar que tienes trabajo fijo, tienes que presentar tus últimos tres recibos de cuánto ganas, tienes que presentar tu declaración de impuestos sobre la renta del año anterior. O sea, tienes muchísimos documentos que recoger. En el momento cuando nosotros compramos el apartamento, pues teníamos, trabajábamos los dos en la tienda como contamos. Y teníamos todos estos documentos. Si fuese en este momento que trabajamos por cuenta propia con la clínica, con hace poco tiempo que la tenemos, nosotros en este momento no tendríamos capacidad de pedir un crédito porque no tendríamos cómo tener todos los documentos que el banco te pide. Porque eso es otra cosa de más. Creo que aquí en Portugal, creo que se valora más a nivel de bancos cuando tú estás trabajando para una empresa con un contrato fijo, eso sí, que tener un negocio propio a menos de que, bueno, el negocio sea una cosa astronómica. Miren, hablando acerca de esos temas de cuánto necesitan para comprar una casa y todo esto, tú me dices que si tú quisieras alquilar un lugar así en esta zona, como unos 700, 800 euros aproximadamente, el salario mínimo base es 665 euros. Sí, exactamente. Es decir, que una persona ganando sueldo base no podría darse el lujo, por así decirlo, de tener un apartamento en esta zona y de este tamaño. Pero existen otras opciones, o sea, ¿hay zonas de, por ejemplo, de Porto en las que puedas vivir un poco más económico el alquiler? Sí, sí, puedes buscar zonas un poco más retiradas aún del centro de Porto. Si tú te vas a lo mejor hacia Hermesinde, que es una zona un poquito más retirada aún, tal vez más 5 o 6 kilómetros, ya consigues unos alquileres un poco más bajos. Esto depende mucho, es eso, depende mucho de si estás más cerca de Porto o no. Por ejemplo, en Matosiños, un apartamento como este, en alquiler, yo sé que te cuesta de 1.200 para arriba. Claro. Depende mucho y entonces si nos vamos para el centro de Porto como tal, ni hablar. Claro, todo es cuestión de buscar una zona que, bueno, se adapte a tus ingresos y a tus necesidades. Sí, porque también tienes que ver el factor de que, ok, vas a pagar menos estando lejos, pero te sale más barato transporte para allá. Una persona que esté sola, que trabaje por sueldo base, pues a lo mejor hasta tendrá que buscar una opción de una habitación, alquilar una habitación en vez de un lugar solo, que es lo que se acostumbra normalmente en Europa a nivel general. En su caso no tuvieron que dar inicial, pero por ejemplo, normalmente cuando vas a comprar una casa, un apartamento, una propiedad, tienes que dar el 10% para personas que son portuguesas. O sea, los portugueses deben dar el 10% como inicial. Cuando son personas extranjeras que cumplen con los requisitos, tengo entendido que es el 20% que le piden a los extranjeros. Depende mucho de, es que cuando tú quieres comprar una casa y le pides al banco que vaya a verla, el banco le hace una evaluación y te dice la casa cuesta tanto. El banco solo te presta el 80% del valor de la avaliación. Ok. O sea que ni siempre es, o mejor, casi siempre es el 20% que tú tienes que tener en la mano. Claro. Porque eso en el caso de que el banco lo avalíe en el precio que lo están vendiendo. Claro, porque si el banco lo avalía por debajo, pues vas a necesitar más, más que el 20%. Claro. Porque el banco solo te da el 80% del valor de la avaliación. Ok, eso es bueno saberlo. Ahora, en temas de gastos que te va a cargar tener un apartamento o vivir alquilado también, en cuanto a luz, agua, o sea, servicios básicos. ¿Qué tan costosos son los servicios, por ejemplo, en su caso? Por ejemplo, de luz, ¿cuánto pagan mensualmente por un apartamento? Nosotros de luz pagamos una media de 80 euros por mes, más o menos. Depende si es invierno o si es verano. Sí. Porque depende, pues cuando es invierno usas más un poco la calefacción. Por eso sí, en media son como 80 euros. Agua son más o menos 40 euros, 45. Porque aquí nos incluye el saneamiento también, la parte de recoger la... El camión de la basura viene incluido en el precio del agua. Ajá, y una cosa muy importante a la hora de vivir en cualquier lugar es que necesitamos alimentarnos. ¿Cuánto gastan ustedes aproximadamente su familia, que está compuesta por ustedes como pareja y su bebé? ¿Cuánto más o menos gastan mensualmente en comida? Sinceramente es un poco difícil decirte un valor exacto porque depende mucho del momento del año. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ahorita que Emma está en la escuela, pues aquí en Portugal las clases son hasta las 4 de la tarde. Entonces ella almuerza en la escuela. Claro. Y por ahí obviamente parece que no, pero gastas un poco menos de comida. Con 20 euros come todo el mes, por ejemplo. O sea, ustedes le pagan 20 euros al mes a la escuela y ya eso da para toda la comida del año. Le da su almuerzo y la merienda de la tarde. O sea, le dan almuerzo y merienda. Y eso era algo que también les quería preguntar. El tema de la educación para su hija. ¿Me están diciendo que es pública y es gratis? Sí. ¿Y es siempre así? Sí. Siempre. Es así. Nosotros ya la tuvimos en un colegio privado. ¿Por qué hasta los...? Porque hasta los 3 años. Exacto. Disculpa a ti. Hasta los 3 años no existen colegios públicos para los niños. Ok. ¿Hasta los 3 años no existen colegios públicos? Nada. Ok. Es todo privado. Ok. Y era muy costoso. Nos costó bastante en su momento porque la tuvimos que meter en ese colegio más o menos con un añito por cuestiones de trabajo. Porque no podían ustedes tener a la niña. O sea, tenían que dejarla en algún lugar. Exacto. Y entonces la metimos en ese colegio. Nos gustaba bastante, pero era bastante caro. Puedo decir sin problema. Pagábamos 300 euros por mes, 320 euros por mes. Es bastante. Ya con comida y todo, pero es bastante dinero. Estamos hablando de que es casi la mitad de un sueldo. Un sueldo, sí. Y pues cuando vino la pandemia el año pasado, tuvimos que dejar de trabajar. Ella dejó de ir al colegio. Después de hablarlo bastante entre nosotros dos, llegamos a la conclusión de que no podíamos continuar a pagar ese colegio. Y también pues Gemma ya estaba cumpliendo los 4 años. Ya podía ir para un colegio público. Claro. Nos encanta la escuela. Es cerquita de la clínica. La intentamos buscar lo más céntrico para ser lo más fácil de buscarla. Eso les iba a preguntar si han visto que por ser público el colegio decayó la calidad. No, para nada. Al contrario. Y a ella le encanta. Le encanta su escuela. Le encanta su profesora. Retomando lo de la alimentación, que nos fuimos por otro camino. ¿Cuánto entonces ustedes gastan en comida? Mira, tal vez 300 euros al mes. Estamos hablando de que nosotros también, por el tipo de vida que llevamos de nuestro trabajo, comemos bastante saludable. Y pues sabemos que en cualquier parte del mundo comer saludable es siempre un poco más caro. Es siempre un poco más costoso. Entonces por eso sí, tal vez gastamos un poco más. 300 euros, 350. Obviamente todo depende de la capacidad que tenga cada persona. Claro. Porque si tú no puedes gastar más de 200 o más de 150, siempre se puede adaptarse. Y aquí en Portugal es genial porque tú puedes encontrar la variedad increíble en los supermercados. El tema del internet que es muy importante hoy en día. La televisión, la cosa. ¿Cuánto se paga más o menos aquí? Mira, nosotros pagamos, nosotros tenemos televisión, teléfono, internet y tenemos nuestros dos teléfonos incluidos. Y pago 80 euros al mes. 80 euros al mes por todos estos servicios. Por todos los servicios, claro que los teléfonos con datos móviles, con internet, con todo. Y más o menos creo que este es el precio medio por todos esos servicios. ¿Tienes en tu cabeza un monto de lo que tú necesitas mensualmente para cubrir tus gastos en línea general? Hablando solo de mi casa, pues sí, deben ser más o menos unos 600 o 700 euros al mes. O sea, tú con 600 o 700 al mes pagas luz, agua, comida, internet, televisión, teléfono. Todo eso cubre tus gastos básicos. Bueno, yo creo que fue bastante buena la información. Creo que abarcamos todos los temas. Conocimos bastante bien la historia de ellos, lo que están haciendo, lo que lograron, lo que siguen haciendo. Así que chicos, muchísimas gracias por participar. Gracias a ti. Así que bueno, vamos con los siguientes para conocer otras historias más extranjeros aquí en Portugal. Miren, ellos además cuentan con un pequeño balcón aquí, que eso sí agradece cuando se viven en el apartamento poder tener un lugar aquí donde pasar la tarde y ver allí. Pero antes de continuar con este video, si les está gustando, dejen un like, es muy importante. Para tanto yo saber que les está gustando este tipo de contenidos, como para que le digan a YouTube que este tipo de contenido es bueno y lo siga recomendando a muchísimos más. Y además, si no estás suscrito a este canal, suscríbete en el botoncito que tienes allá abajo y activa todas las notificaciones. Porque es totalmente gratis y es la única manera de apoyarnos a los creadores de contenido para continuar con este tipo de videos. Así que dale like, suscríbete y activa la campanita. Ahora nos vamos a ir a Mosteiro, a unos 40 minutos aproximadamente en carro desde aquí. En ese lugar vamos a estar conociendo la historia de unos emprendedores que vinieron aquí a Portugal a hacer vida y que hoy en día cuentan con una fábrica, pero no cualquier fábrica. Porque los venezolanos que me vean van a saber exactamente de qué se trata. ¿Por qué eligieron Portugal para mí? O sea, agarrar un teque, nosotros le hacemos lo que es el encamisado. Si arrepientes de haber venido a Portugal. ¿Ustedes tienen este negocio, es propio? ¿Y de este negocio viven actualmente? Sí. ¿Cuántos años ya tienes viviendo en Portugal? Mire, ¿y cuánto cuesta un apartamento de esos? Más o menos como el tuyo, por ejemplo. ¿Y te arrepientes de haber venido a Portugal hoy día? ¿Qué? ¿Y de este negocio viven actualmente? Sí. ¡Gracias!